hola chicos como estan el video de echarle like no vamos a dejar un nuevo episodio de Faro 4 después de un largo día increíble me encanta poder sentarme a jugar es increíble entonces en el episodio anterior entramos a freedom road o trade road algo por el estilo, vamos a saltarnos esto entonces ahora sí veamos cuál es el hombre adecuado las reglas de juego, Tom te puede conseguir el código, pero cuando acabe nos quedamos con el chip ok, ahora mismo mientras que yo puedo entrar a ver cómo le va contigo al aterrizador de circuitos no, no creo que me sirva mucho el chip después un toque a los conectores analógicos venga ya, no te cuelgues aguantale, lapsus de memoria ya llega, algoritmos de encriptación vale, seguimos en marcha venga ya han añadido más decimales al último cifrado esto va a ser vamos chaval, muéstrame ese patrón quiero ver algo está buscando, ¿no? uff, hemos tenido suerte ya te tengo mierdecilla del instituto te tengo resolver para n vamos enséñame ese dulce número base y lo tenemos tenemos el código deja que te cargue eso en una o lo cinta fue el trabajo, Tom no sé si tendremos tanta suerte la próxima vez empieza a trabajar con el resto del chip y tú me gustaría seguir trabajando contigo si te interesa avísame pero dejemos las cosas claras si usas esos datos y descubres algo sobre el instituto compártelo con nosotros primero si no lo haces tendremos un problema qué problema, ya te voy a dar un segundo así que jódete quiero ver qué misión me toca la verdad habla con Desemona y yo en realidad vuelvo con Virgil esos son mis objetivos Desemona es ella pero vamos a ver qué me dice si vamos a seguir tratándonos tengo que asegurarme de que coincidimos en nuestros puntos de vista sabes lo que es un simp, ¿no? lo conozco lo sé todo sobre ellos bien el instituto los trata como su propiedad como herramientas así que intentamos liberar a los simps de su esclavitud darles una oportunidad real de vivir tengo una pregunta la única pregunta que importa ¿arriesgarías la vida por el prójimo? ¿y si fuese un simp? ¿arriesgarías la vida? yo prometí dedicar la vida a proteger a mis paisanos esto no me parece diferente bien dicho alguien con tus habilidades tus creencias normalmente intentaríamos reclutarte pero ahora mismo no tenemos tiempo de entrenar a nuevos agentes sin embargo puedes contribuir de otras formas valiosas y a cambio podremos ayudarte ve a Veradicon para que te dé más detalles puedes irte bueno yo en realidad yo en realidad como les dije no voy a fijarme tanto yo no sé dónde está Deacon que supongo que debe estar acá no sé por qué supongo no sé bueno no sé voy a irme directamente al canal chicos la verdad que no es que sea mucho de mi incumbencia el tema de este Deacon debe ser ese maníaco loco que estaba tratando tratando de no sé veamos entonces no sé si entré por acá la verdad ya no me acuerdo me pareciera que sí pero no estoy totalmente seguro no podré saquearlo pero puedo mandar a mi querido compañero y colega necesitas algo podrás desbloquear ese terminal claro no sé no sé la seguridad es bastante sólida veamos que tal esto esperemos un rato a lo mejor podría abrirlo eso tampoco abierto de par eso quiere decirte que que la abrió que genial claro pero si toco algo acá voy a quedar como un ladrón así que prefiero un terminal en algún lado prefiero no que mierda entonces bueno la verdad que aún seguimos acá adentro y creo que me equivoqué no sé por dónde entramos la verdad creo que es por acá me parece veamos sí creo que es por acá y aquí está hola espero que no te importe la reflexión cuando te peleas con el instituto tienes que ir con cuidado cuando se presenta alguien nuevo en la pista dime tu líder solo estaba haciendo precavida estamos todos en el mismo equipo exacto aunque la primera impresión digamos que no ha sido para el recuerdo pero ya está todo aclarado respondo por ti nadie ha recibido un tiro aún así lo consideraría un gran favor personal si no nos vendieras el instituto gracias pero dime ¿por qué esa confianza en mí? en este equipo mi trabajo es saber las cosas y con todo lo que has hecho está claro que eres competente alguien peligroso como enemigo y seguro valioso como aliado pero ¿por qué esa confianza? algo más tiene que haber no sé si nos podemos fiar de ti pero espero que sí puedo sacarle lo mayor posible así que quizá estemos un poquitín desesperados por conseguir nuevos miembros si todo fuera chapas y arcoiris probablemente jugaríamos más tiempo a las presentaciones pero no podemos permitirnos ese lujo no entender el secreto me interesa me interesa tengo un trabajo es demasiado grande para mí pero perfecto para los dos si me ayudas atraeremos algunas miradas y de este invitará al redil y luego si te metes en un lío y necesitas ayuda tendrás a tus colegas del ferrocarril cuenta conmigo perfecto vamos a quedar en la vieja autopista de las afueras de Lexington allí te daré más detalles ya bueno eso por ahora es por ahora lo voy a dejar stand-by la verdad no es algo que que me interese me equivoco que estúpido entonces bueno voy saliendo de esto la verdad que en este momento me interese de eso es como dedicarme a Sean ese es mi interés y ver qué tal no sé qué tal me va con eso no voy a a querer otra cosa por ahora la verdad entonces tengo otras misiones marcadas datos tengo esto pero ahora no solamente voy a dejar a esa misión que creo que es la principal no estoy seguro 100% seguro pero me parece que sí es la la principal entonces ya salimos del lugar y mi misión misiones misiones principales volver con él se fue a dejar allá porque lo más cerca entonces veamos yo me acuerdo que esto era caminar nomás hasta allá no hay mucho más que hacer hay un montón de radiación que ya es como lo común que sucede en estos sitios pero no no sé no 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 me va a matar ando preparado con rota güey así que da igual es rara güey o sea esta hogada le pone veneno le pone veneno a a cualquier dicho no sé si el escorpión porque igual el escorpión está hecho o produce veneno no está hecho veneno podría ser más inmune supongo que que otras criaturas pero igual la verdad que se ha hecho o sea me ha pasado que el juego realmente es buenísimo pero tiene tantas cosas para hacer que uno a veces se pierde un poco en el tema no suele suceder o sea muchas veces nos centramos en otras misiones y si yo me centrae en las otras misiones sinceramente tendría no sé 500 episodios de este juego los cuales ya voy como 70 y tantos y por eso es que decidí solo centrarme en lo principal que creo que es esto porque puedo decir que estoy equivocado yo creo que es Sean entonces como creo que es Sean voy a dedicarme a Sean pero veremos si realmente es Sean veamos ya llegamos acá estamos en el lugar donde está este tipo ya no sabía si te volvería a ver has conseguido lo que necesitabas lo tengo supongo que no debería sorprenderme después de todo te deshiciste de que no no sería muy disparatado que eliminaras a un cazasí ¿cómo conseguiste descodificarlo? eh importa la cuestión es que lo conseguiste yo también he estado ocupado hice lo mejor que pude por lo que recordaba y por cosas que he oído con los años he preparado unos diagramas no fue fácil estas manos son ridículas tengo el curso hecho una mierda esta es la explicación sencilla construye un dispositivo que piratee la señal que el instituto usa para teletransportar a los cazasins y envíate tú ¿sabes lo más curioso del diseño? esa emisora de música clásica es la señal del transporte para el repetidor los datos están en frecuencias armónicas las has estado oyendo todo el tiempo quiero dejar claro que esta no es mi especialidad yo era de biociencias no de ingeniería sistemas avanzados ni nada de eso seguro que funciona que conste que no he hecho ninguna promesa pero si puedes construir este dispositivo y hacer uso de ese código deberías ser capaz de anular la señal del repetidor del instituto ok veamos que es lo que es lo que te pide no dudo no dudo ¿hay algún motivo para dotar de mí? no pero te das cuenta de lo vital que es esto para ambos ya está bien veamos que es lo que es yo sé lo tengo claro humano así que encuéntralo y ahora vamos toma esto y ponte manos a la obra haz lo que haga falta llama a quien conozcas que pueda ayudarte bueno chicos esto va a ser por el episodio de hoy ya saben suscríbanse al canal acá arriba dejen like en el video comenten bajo el ya saben que abajo me van a ver el link que se muere del equipo le hacen click los va a llevar directamente a TGN desde ahí ya saben que pueden unirse al grupo de TGN obviamente y eso se van a comunicar con ellos vía la página si es que fueran elegidos como parte de Partnerships ya saben no firmen inmediatamente el contrato asegúrense asegúrense de que realmente es algo que ustedes quieren es algo que cuando lo saben firmar el contrato es algo que les conviene que es algo que realmente no sé les sirva para ustedes al final esto es importante para su canal y para para ustedes mismos no así que eso chicos los veo en un próximo episodio de Fallout 4 ¡SUSCRÍBETE! 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 LARGAMENTE Gracias por ver el video.